Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eber Huamaní en esta ocasión. Voy a compartir con cada uno de ustedes un pequeño fragmento o el inicio de esta competencia y costumbre que se desarrolla aquí en la comunidad campesina de Chojihuahui, de hecho del lugar de donde soy, o vale decir, donde nací. En esta ocasión están llegando las llamas de la familia Huamaní-Kisbe. Les explico brevemente. El objetivo aquí es que cada familia o grupo familiar pueda traer a sus llamas, que puedan competir de hecho, y participar de este evento o costumbre. Y al finalizar o al terminar la carrera, pues se determina qué familia tiene a la llama o las llamas de carrera. Así que amigos, acompáñenme a ver este video y pues podamos disfrutar un poco de la costumbre aquí en Chojihuahui. Después del intento, están aquí ya las llamas, van a ingresar al corral. De hecho, cada familia tiene un distintivo color y es como identifican sus llamas. En este caso, se puede decir que es de dos familias. Obviamente en el grupo familiar son como siete o ocho familias. En este caso, se puede ver que son dos familias por los dos colores que hay. Aquí podemos ver ya en el corral que hay más llamas de diferentes familias, que de hecho llegaron más temprano. Y ya ingresaron. Ahí tenemos la banda tocando también la música. No sé si vieron que echan agua o algo así. Y es como dar la bienvenida a las llamas. Están echando chicha. Y pues aquí, la familia que vino en sus caballos. Están tratando de asegurar para que no se vaya. Bueno, ya estamos aquí en el corral. Están las llamas que van a competir. También está la banda. De hecho, la banda es antigua. Los integrantes son de la misma comunidad. Están aquí los participantes o dueños de las llamas que van a competir. También está la persona que está a cargo de organizar este evento. Y bueno, aquí tenemos a las llamas que están llegando. Es una familia que recién está llegando. Y de hecho, un dato. Es una de las familias que siempre ha ganado en cada competencia. Podemos ver aquí que del grupo familiar han venido de dos familias. Tres llamas tienen el mismo color y la otra, la llama, la negrita, tiene otro color. Quiere decir que son de dos familias, del grupo familiar. De hecho, ahí está dando la bienvenida a la llama, echando la chicha. Y de hecho, cuando llegas, te dan la chicha para que puedas tomar. Y son todas las llamas que van a competir en esta carrera. Siempre acompañado de la banda, la buena música, local. El lugar de partida es el sector de talla y laia de la comunidad de Chucniua. Que obviamente, allá al frente, está la comunidad donde van a llegar las llamas. Vemos ahí al encargado de organizar el evento. Está dando la bienvenida a las llamas. Y en breve van a comenzar con la carrera. ¡Gracias!